Pues estoy con mi tío Marcos Montemayor, compositor de grandes temas, que le grabaron Pesado, La Ronda de Saltillo y El Poder del Norte. Estoy con mi tío Marcos Montemayor. Tío Marcos, le agradezco mucho que me haya tomado la entrevista. Muchas gracias, mi hijo. Agradecido con usted. Yo siempre lo reconozco mucho, porque es una joya oculta. Gracias. Tío Marcos, quisiera comenzar con su nombre completo. Marco Antonio Montemayor Sáenz. Montemayor Sáenz. ¿Los Montemayor de dónde? De Sabina Sidalgo. Yo nací en Sabina Sidalgo. Ok, tío. ¿Usted nacido en Sabina Sidalgo? ¿Su papá y su mamá? ¿Su papá cómo se llamaba? Pedro Montemayor Garza. Garza, de los Garza. Ok, ¿y su papá qué se dedicaba, tío? ¿Mecánica, hijo? ¿Mecánica? Sí, pues, y sí, yo. El rebaño acá con la mecánica. ¿Y mi abuela? ¿Mi bisabuela? En la casa, cuidando a los hijos. Fuimos nueve. Nueve hijos. ¿De los cuales cuántos se dedicaban a la música? Nomás yo, mi hijo. ¿Nomás usted, tío? Sí, yo soy el único loco, pero qué feliz me hace la música. Hola, tío. Bueno, tío, ¿y luego ustedes, cuándo vienen a Monterrey, ustedes, la familia? Bueno, la familia, vivíamos en Sabina Sidalgo. Sí. Sabina Sidalgo, Nuevo León. Y luego, antes de que yo cumpliera un año, mi papá y mi familia se van a Vallehermoso, Tamaulipas. Sí. Y ahí estuvimos en Vallehermoso, Tamaulipas, hasta que yo cumplí como siete años. Allá iba a la iglesia, era Monaguillo. Me gustaba mucho ponerme la sota en la de Monaguillo, porque a veces no traíamos ni para los zapatos. Y muy bonito, muy bonitos recuerdos. Ok. Nomás que hasta ahí, pues de nada de música, me vine aquí, llegamos aquí a Monterrey y entré a la primaria y luego secundaria tampoco. Ya después de la prepa empezamos a tratar de llamar a un grupo, porque antes era muy difícil que te compraras una guitarra eléctrica, mucho menos una batería. Y, este, total, nos pusimos de acuerdo varios domingos de ahí del barrio y con mucha dificultad cada quien compró su instrumento y nos pusimos a ensayar sin maestros, nomás como tú sintieras. ¿Y qué tocabas? Y salió rock, ese sí era rock. Se llamaba Soul Brothers. ¿Soul Brothers? Soul Brothers. Y tocábamos para fiestas también. Y para restaurantes, restaurantes, barres, para bares. ¿Y qué rol los tocaban, tío, se acuerda? Pues, de todo, amigo, pero de rock. En español y en inglés traímos un buen amigo, Frank Galván, ese nomás cantaba en inglés. Qué curioso. En español se desafinaba, pero en inglés, perrón. Era gringo, el cabrón. ¿Era gringo? Sí, gringo. Oh, la tía no sabía. Tío, ¿usted estudió en la General de Algarza? ¿Ahí en la terminal o no? No, en la General de Algarza. No, en la León Guzmán. León Guzmán. ¿Y secundaria? Secundaria en la Plínio de Otoñez, en la secundaria 3, la colonia del Prado. El Prado. ¿Y la preparatoria, tío? La prepa, en la prepa 1. ¿La prepa 1? Sí. ¿Aquí en el centro de Monterrey? Sí. Ahí en el centro, no reconozco, pero ahí en el centro. Ahí mero. Ok, tío. Logré pasar el examen de admisión de la prepa, lo cual no pudo pasar el que era presidente del salón de nosotros. Y yo no era muy aplicado, pero pasé el examen. Me lo rezaba y lo ponía y lo ponía y lo ponía y pasé el examen. Nada más que no la terminé, me salía antes de tiempo. No podía con la prepa. Sí, estaba complicado. Para algunas cosas no soy bueno. Tío, ¿cuál es su habilidad que usted considera? Por ejemplo, usted sabe que la escuela no era buena, pero ¿para qué si era bueno? Pues tengo habilidades en las manos para muchas cosas, mijo. La música, sobre todo. El poder componer una canción rápido. En escucharte a ti platicar algo, de ahí me agarro del cuento y puede hacerte una canción. Y ninguna se parece a otra. Ninguna se parece a otra. Es lo que yo digo, Dios, gracias. ¿Cómo le hago? Nomás Dios sabe. O sea, tiene la habilidad de arreglar alguna historia que le cuenten, hacer la canción. Sí. La habilidad de componer. Sí. Y, tío, ¿usted a qué se dedicaba en su juventud cuando ustedes estaban en la prepa? ¿Estaba trabajando también o...? Sí. Bueno, estaba trabajando, después me salí, entré a la prepa y luego después me salí y entré a trabajar con papá. ¿En Droyor? En Droyor. Porque ahí ya estaba tu abuelito y mi hermano Pedro, que es el mayor de los hombres. Sí. Y ahí subimos. Entonces yo entré a la escuela del IMSS a hacer una carrera técnica. Como todos mis abuelos. Sí. Todos estudiaron ahí, ¿verdad? Sí. Vete a una técnica, mijo. Bueno. Hasta que un día me dijo mi papá, oye, mijo, no, pues si te estás yendo de aquí a tal hora de la tarde y vas a ver ahí cosas, mejor quédate aquí y las cosas que haces, pues haz dinero para el taller. Y decía, Pito, ya sabe que era ley. Lo que el viejo decía era ley. Siempre lo decíamos. Nos quedó muy bien. Muy bien, tío. Le iba a comentar. Tío, ¿también sabe esta mecánica, no? Definitivamente aprendió mecánica en la casa. Sí, en el taller de mis hermanos. Rubén, tu abuelo. Ese era el más inteligente para la mecánica. ¿De todos, hermanos? Sí, de todos. Pedro, no era muy bueno. Pedro es bueno para la soldadura, para el arte, para cosas muy finas. Sí. Como estas. Como el cenicero. Sí, la soldadura y todas. Algo así. Evillas. Yo le ayudaba a mi hermano a hacer evillas y cosas de ellas. Sí. Rubén también. Todos agarramos la onda de la soldadura. Porque estuvimos en Estados Unidos trabajando. ¿También se fue, tío? Yo también tuve un tiempo. No tanto como Pedro. Pedro más que Rubén. Y yo menos que Rubén. Sí. Pero ahí estuvimos, mi hijo. En la soldadura. ¿Se fueron allá a Estados Unidos a trabajar de soldadores? Sí. Yo fui con Pedro. Tu abuelo y Pedro sí tenían sus papeles. Sí. Yo no pude arreglar papeles porque en ese tiempo que iban a recibir el papel, necesitaban irse a Estados Unidos. Y no quería yo dejar solo ocupar en el taller. Claro. Entonces me quedé. Cuando regresan mis hermanos, yo voy a arreglar mi papel. Y ya había cambiado la forma. Ahora era de otra manera. Y ya no pude arreglar. Ni me interesó. ¿Usted era el más chiquillo de los hermanos? Sí. Tenemos otro hermano que se llama Herminio Antonio. Sí. Ese es más chiquito. Más chiquito. Perfecto. Muy bien, tío. ¿Qué grupos de música a usted le influenciaron o qué grupos de música a usted escuchaba? A mí me gustaban mucho los virus, mi hijo. ¿Los virus? Mucha música de trigo también. ¿Como los panchos? Sí, los panchos, los dandys, los caballeros. Los tres haces. Los tres haces. Sí. Mucho me gustaba esa música. Eddie Gourmet. Muy romántico, mi hijo. Si te das cuenta de las canciones, mucho amor y mucho detalle, pues de ahí viene el merengue. Pero son cosas que uno ya trae. Sí, sí. Entonces usted veía mucho de los tríos, tío. Sí. Qué chulada. Es que esta es la mera joya de la música. Sí, la música. La música romántica está en el trío. Y yo las canciones, mi hijo, que doy a las personas que me piden canciones, se las doy cantaditas con la guitarra y en baladita. Baladita está el centro. La quieres chicana, la quieres ranchera, la quieres guapango. De ahí te agarras de la balada. De la balada. Sí. Órale. También se puede decir de bolero, ¿no? Sí, de bolero, sí, mi hijo. Baladita, bolero. Muy bien, tío. ¿Cuál fue su primera canción que usted compuso, tío? Que recuerde la primera canción que compuso. Sí, me acuerdo. A ver. Esa no la es, ni siquiera la he registrado. Ok. Se llama... ¿Quieres que te la cante? Una proleta, nada más. Una proleta, una proleta. Dice, me dices tú, lo que nunca jamás logré tener, y en ti encontré la ternura y el amor que yo soñé. Fui muy feliz todo ese tiempo que contigo compartí, aquel amor que así de pronto como un sueño se marchó. Y sigue, pero está completa. Órale, tío. O sea, ¿y esa cómo a qué edad usted le compuso? No, estaba chavo. Bueno, ya está, pero estaba chavón. ¿Y qué lo motivaba a componer canciones? ¿Algún amor? Sí, un amor. Por ejemplo, esa canción nace porque andaba bien con una persona y luego ella decide irse sabiendo que iba a creer mucho. Sí. Y sale la rola. Y sale la canción y te desahogas con eso y... Una forma de superarla. Sí, de superar la pérdida. Claro. Muy bien, tío. Pero no todas las canciones son de mujeres que conocí porque mi vieja siempre me dice, ¿y esa quién será como si se? ¿Y esa quién? El celo. La única mía, dice, la única mía que sí sé que es mía es la de Hasta Donde Te Quiero. Porque ella me abrazó por la espalda y me dijo, Marcos, ¿a dónde me quieres? Le dije, voy a encontrar una frase para decirte hasta dónde te quiero, preciosa. Ay, Jesús. Y ya la encontré al siguiente día. ¿Quieres que yo te diga hasta dónde te quiero? Hasta donde tus ojos no ven, chiquita. Tomala. Eso. Y ese fue el madrazo. Yo dije, ay, bendice a Dios, se van a abrir puertas del cielo para este humilde compositor. Sí. Entonces, ¿se van a abrir puertas más, mijo? Porque con eso la gente se va a dar cuenta. Muy bien, tío. Qué bueno que me comenta todo eso que usted me dice, tío, de cómo se inspiró. Este, va a ver, tío, me comentaba usted que estaba con los Souls, el grupo que tenía de rock. Sí. Y luego después, tío, de ahí, ¿qué sigue para usted en la música? O sea, ¿con qué grupo sigue? El grupo rojo. Grupo rojo. ¿Pero no estaba usted con los clásicos antes o después? No. Los clásicos fue después. Ok. Sido el grupo rojo. Grupo rojo. ¿Usted en la batería? Yo en la batería. Y cantando. O sea, también cantaba. Éramos tres monos nada más. Rogelio González, José Luis González y Marco Antonio Montemayor. Nada más tres. Nada más tres. O sea, es que Rogelio en el baile era un perro y cantaba y componía. Pues es director artístico. Órale, qué chulada. Entonces, Grupo Rojo, Grupo Rojo era un grupo de rock de aquí de Monterrey. Tocábamos de todo, mi hijo. Porque íbamos a 15 años, a bodas, y lo cambió tantito. ¿Cumbias, no? Sí, traíamos cumbias. Traíamos cumbias, todo. ¿Su batería? ¿Me contaban ahí que era buena, de buena marca? Sí. ¿Qué marca? La Ludwig. ¿Ludwig, con los Beatles? Sí, creo que era bien bitrero. Dije, no, el primero día nos vamos a comprar una Ludwig, compadre. Y fuimos y era una ahumada de negro, preciosa. Los amores, los discos, los mejores. De 24, el más grandote. Dijo, es que necesitamos una bataca porque rellene mucho, Marco, porque somos tres. Ahora, pues, y me la traje. Oh, qué chula, tío. Entonces, Grupo Rojo nomás eran tres. Bajo, batería y guitarra. Sí. Nomás tres. Te voy a traer un día de estos, para que lo escuches, mi hijo. Marco tiene el disco, pues tú tienes comunicación con él. Sí, él te va. Dile, oye, primo, tráete el disco del Grupo Rojo. Sí, jala la torramesa. Cómo no. Ah, dile aquí, jala. Ahí lo paso al digital. Ah, ándale. Lo transfiero. Y ahí vienen tres rolas mías cantadas, por mí. La va a escuchar. La va a pedir. Y vienen los créditos en el disco. Ahí viene, ahí sí. ¿Para qué disquera fue ese disco? Pues, no me acuerdo qué disquera, porque se nos perdió, se vino la devaluación aquí y se cayó la marca, se cayó todo. Ok. ¿Y eso como cañón fetido, más o menos? ¿Se acuerda? Soy malo para la fecha, no me acuerdo. ¿70? ¿Usted qué había tenido? ¿Usted qué había tenido? Un grupo veinteñero. ¿Ya se había casado, me imagino? ¿No todavía no? Sí. Empecé antes y luego me casé y seguimos ensayando. Trabajamos en el, bueno, después, después te platico otro detalle que jale, jalaos en el Crown Plaza, pero con música country. Country. Sí, pero nomás estaba José Luis, Rogelio ya no estaba. Estaba José Luis, Gerardo, Gerardo, no recuerdo el apellido de Gerardo, el banjo y un caimán que te va a dar el piano. ¿Música country? Música country. ¿De qué tipo? Ambiental, mi hijito. En el Crown Plaza, en un restaurante, y nos decían que tocara más crédito, más crédito. No, mejor para qué quiere batería. No, como que ahora ahí nos aguantábamos. Trabajaba en el taller de día. En la noche me iba al Crown Plaza a jalar. Y tenía un poquito de dinero en el banco. Sí. Y que nos ayudaba intereses. Entonces ya se juntaban los tres centavitos. Y estaba muy bien. ¡Órale! Se juntaba una buena feria. O sea, combinando la música con el trabajo. Sí. ¿Y qué tal, tío, las desveladas de la música? Ah, no. O sea, a veces yo me quedaba amarrado hacia abajo de un carro, en la barra de cardán. Ahí ponían los dos tantitos. No era mucho la desvelada, era hasta las doce. Sacábamos hasta las doce nada más. Pero en la llegada a la casa, cenar, bañarte y acostarte, se hacía un poquito más tarde. Sí, claro. Pero nunca le fallé a mi padre para llegar tarde al trabajo. Al abuelo Pedrito. Y al papá Pedrito. Muy bien, tío. Este grupo rojo. Este. En Royal, tío, también se llaman los grupos. Sí. ¿Con quién tenía usted de amistad, tío, que se acuerda? De los grupos. Ah, mira. Este. Este muchachito que anduvo con el. Con. El duelo. ¿Con duelo? Sí, anduvo con el duelo en el base. Te digo su nombre. Cristian Rivera. Cristian Rivera. Cristian Rivera anduvo de principiante. Él se metió mucho a mi taller. Ahí iba mucha racilla. ¿Por qué, tío? ¿Qué se debe? ¿A qué se debe que se juntaban ahí todos? Ah, pues porque yo estaba con la música y ensayaba. Y ensayaba y lo veía. Y a veces me decía, anda, la chanza, órale, móntense. Hasta que llegó una vecina gorrosa que ya no nos dejó hacer ruido. Me mandaron a la. A la patrulla. No, una demanda. Ay, qué broma. Y no fui y anduve vuelta y vuelta hasta que arreglé. Ya no se pudo. Y le había puesto tapas de cartón de huevo. A través de la pared. ¿Para qué bloquear al señor? Sí. Y al rodón. Quiero decir, esponja. Mucha esponja. No más que la señora era muy especial. Me quiero imaginar, tío, que en aquellos años no había cuartos de ensayo. No. Entonces, ¿por eso le piden a usted el taller? Sí. Porque no había un sellar, ¿verdad? Sí. Y tenías todo ahí, ¿tienías equipo de audio y todo? Sí, de lo poquito que yo fui juntando tenía todo, la batería armada, siempre armada. ¿Tienías bocinas pibi o tenías algo así? Sí, tenían unas bocinas chiquitas y unas pibi. Ok, tío. ¿Y qué más ensayaba ahí en el taller que se acuerda de los grupos? Pues ahí iba, Arturo Buenrostro, iba ahí con... ¿Lo conoció? Con Luis Aguillón, sí, ¿no? Con Luis Aguillón. Sí. Eran muy compadres. Cuando eran los pioneros. Sí. Cuando eran los pioneros, ahí iban. Y pues Luis Aguillón estuvo con el poder del norte. Es que vivían por ahí sequitos, ¿no? Sí, en la Colonia. En la Colonia. Y se armaron machín, pegaron fuerte. Pero no sé por qué motivo le dieron aire a Luis Aguillón y al veicista. Hicieron limpia los buenos rostros. Hicieron limpia. Y cambió todo el sonido, ¿va? Sí, sí. Pues ya cambia ese elemento y cambia todo el cotorrer. No es el mismo color. Tío, iba a preguntar acerca de los clásicos. ¿Cómo entra con los clásicos en la batería? Sí. Bueno. Yo tenía mi batería armada en el taller ahí arriba. Sí. Y iba Pepito José María Elizondo. ¿Vivía por ahí? Sí, vivía por ahí. ¿Unos cuadras? Del taller vivía cuatro o cinco cuadras. ¿Ahí en la calle Héroes, no? Sí, en el Héroe de 47. Ahí, en la esquinita. Y me vio tocar una vez. Y entonces el batería este que traía, que era un hermano de Arturo Hernández, que es el que anda ahorita de acorrenista con Eliseo Robli. Ah, el de Leentes. Sí, el de Leentes. Buenísimo. Muy bueno. Buen alma, el pelado, no agraviando. Sí. Muy fino persona, muy atada. Buen amigo. Entonces, el Héctor ya se cansaba, ¿no? Que me canto. Y luego me dice Pepito, pues entra tú, te avientas hasta cuatro, pero es con el pombo que era ya. Le dije, sí, pues órale, pues dile que ya no andaba con rojo. Y fui y me dieron chance. Nomás que me sentía yo mal, porque les quedaba chiquito a la música que ellos traían tan machina a mi bataca. ¿Qué tocaran? ¿De los bravos del norte? Sí, de todos, pero tocaban, quedabas en cuenta que estabas escuchando los originales. Chasticas, sí. Por eso me sentaba chamba, mucha chamba. Y usted entró y dijo, no, hombre, están bien pesados. Sí, yo le dije, no. Y mucha gente dice que el norteño es sencillo, ¿no? De tocar. No, el norteño no es tan fácil de tocar. Los rockeros dicen sobre todo. Sí. Pero ya cuando entran al ruedo del norteño, ahí, pues, sí está, tiene su chiste, ¿no? Sí, tiene su chiste. ¿No cualquiera le salga el toque? No, 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 no es nomás puntate, 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 puntate. Porque, no, yo le hago unos redobles encablonados ahí. ¿Cablonados? Sí. Ah, perdón. Perdón. No, suena bien la frase, tío, suena interesante. Gracias, mi hijo. Muy bien, tío. Este, ¿usted trabaja para MSM después, tío? ¿O cómo surge ahí el contacto con la compañía? En MSM nos hicieron un trueque bien gacho. ¿Un trueque? Ahí. Entró pesado. Entonces, las tres primeras rolas que les firmé, ahí se las firmé. Después fui otra vez y me dieron un tipuchal de contratos. Firme estos. Venga, venga, venga. Entonces, me reciben otra canción, el grupo pesado. Y resulta que no, no, no pertenece a la editora que yo le iba a llevar. Pertenece a MSM. Dije, ¿qué pasó aquí, cabrón? No, es que, no, que, pues aquí les firmaste. Dije, no, no, señor. Esa canción, cuando estaba firmando sus papeles, esa canción todavía no nacía. Dije, dame todos los contratos que tenga firmados aquí, por favor, cabrón. Y cuide a tus muchachos. Y tenía una foto de sus hijos. Sí. Dije, cuide a tus muchachos, cabrón. No a tus hijos, a tus muchachos compositores. Porque te vas a quedar sin gente para que canten los pajaritos. Sí. Sin música, qué. Y, total, esa vez fue Gilberto conmigo. Le dije, vente, vamos, compañero. Gilberto, abro. Ey, vente. Y me dijo, ¿y tú a qué vienes? Le dije. Le dije. Estaba alto, pero, un escopetón, es como quiera. Le dije, ¿sabe quién es ese señor? Es el maestro Gilberto Ábrego. Compositor también de aquí. Y ya sabrá cómo andarla con las cuentas. Ah, pasa, señor Gilberto. Y le dije, oye, también, por favor, los cheques de Gilberto y de Marco. Pero ya todos encasiqueados, pero como quiera. Entonces, de ahí, Gilberto agarró una buena confianza, una linda amistad más que nos agarró. Y luego me dijo lo de Rogelio González. Ok. Eso sí, también fue algo muy malo. Tío, primero que nada, ¿Pesado usted lo conoció? O sea, ¿usted conoció al grupo Pesado antes de que fuera Pesado? No. ¿No los conoció? No, yo trabajaba con Pepito, con los casi monteños. Y Pepito después se cambió a con el... Con Eliseo Robles en el BASE. Sí. ¿Y luego con Salomón? Con Salomón. Y así estuvieron. Y luego, como Salomón Robles cambiaba de elemento, ¿sabes? Entonces, Pepito se ha decidido hacer un grupo. Claro. Y yo le dije, o sea, realmente aquí tú, compadre, es el bueno. Bueno, yo iba a los ensayos a la casa de Salomón. Y él se iba a comer y le decía a Pepito, tú encárgate de ese asunto. Le dejaba a Pepito que hiciera los arreglos y todo. Y un clavo de más, pues, ¿qué es eso? O sea, él ganaba siempre más. Sí. Ok. Entonces, por eso Pepito se motivó a hacer su propio proyecto. Porque él tenía la idea de formar. Sí, él ya quería hacer su propio proyecto. Perfecto. Y entonces se agarró a Beto, Popo. ¿Popo Guajardo? ¿Popo Guajardo? También era rockero, ¿verdad? Sí. Popo Guajardo iba al taller, ahí al cuartito. ¿Te acuerdas? Sí. Y no supe por qué los despacharon a los dos. Algo ha de haber pasado, que yo no supe. ¿También se acuerda de Mario Padilla? Sí, cómo no, mojito. ¿Tocaba muy bonito? Sí, me gustaba mucho cómo tocaba. Bueno, el cabrón. ¿Cómo sonaba pesado en esa época que usted se acuerda? ¿Sonaba bien macixto? Bien machínico, macixto. ¿Por eso se llamaban pesados? Sí, porque bien pesada la bataca y las voces, pues, Betillo. ¿Y cómo le lleva a usted, tío, a pesado día tras día? Primero, ¿cuál fue la primera canción que usted les dio? ¿O cómo se la pide Pepito a usted? ¿Sabía que usted componía Pepito? Sí, sí sabía. De hecho, los clásicos norteños, yo en la batería todavía, les dije, aquí tengo canciones, vamos a sacarlas, sabes de qué. Y subimos ensayando, pero pues como que no le agarraron gusto o sabor a la rola, no les hicieron caso. Después se junta Pepito con Beto, con Mayito, no sé cómo lo consiguió. Ah, pues también se salió de Salomón. Se salió de Salomón. Y a Popo Aguardo, él, Pepe, enseñó a Popo. Pepe a Popo, enseñó a bailar el pez. Ah, ok. Porque no sabía tanto. Después andaba el Popo con Ramón Ayala, compadre. También estuvo con Ramón Ayala apoyando. Sí, y tocando el disco. Porque me imagino que me daba mucho al bajista de Ramón, ¿verdad? Al Barracas. ¿Se acuerda? Sí, sí. Como uno morenito. Sí. José Martínez Barracas. Ok, tío. ¿Y cuál canción le piden primero? ¿Pesado? Pesado sale del taller de ensayar y dice, compadre, vamos a ir a grabar. ¿El se llama en el taller también? Sí. Ahí se lleva pesado todo el grupo. Sí, ahí es todos los originales. ¿Todo el ruedazo ahí en el taller? Sí. ¿En Droyo? No. ¿En la terminal? En la terminal. Ok. ¿Y todavía no grababan disco? Todavía no grababan. Ok. Iba la pena es entrar al estudio. Ok. Entonces me dice, pásanos una rola, ¿no, compadre? Y yo digo, sí. Él. Una, dos, tres. Llévate tres. ¿Tres canciones? Que Dios nos lo bendiga si pasan. Pero si no pasan, pues también. Pero como si jalan, no jalan. Con tres cienes, pa' qué te empachas. Y las tres entraron en el primer disco, compadre. Te ayúdenme a olvidar, ¿se acuerda? Bien. Te ayúdenme a olvidar es una canción, también un cover, ¿no? De un grupo que se llamaba La Revolución Zapata, ¿no? Sí, La Revolución de Mis Ángeles Zapata. Con esa iniciaron. Es el único cover que han grabado ellos. El único. Después metieron día tras día. Día tras día. En el cuarto, en el cuarto del cassette. Día tras día. Día tras día la metieron en radio. En radio. Y mole, Doña María. En una mañana, mi hijo, que yo andaba en mi taller mecánico con mi padre y mis hermanos, me tocó hacer unas vueltas de comprar esto, comprar lo otro. Pues escuché en cinco estaciones diferentes, día tras día. Día tras día. Qué maravilla, cabrón. Y en la expo toda la cantaba, toda la gente. Oiga, tío, y día tras día, la armonía, ¿quién le ayudó en la armonía? O sea, usted hizo la letra, pero la armonía, ¿cómo se conoce? Yo, yo me la aventaba. Yo se las daba cantaditas. Como en la que, no te vayas. Me dijo Pepito, ¿cómo lo hiciste, cabrón? No te vayas, 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 no. Y estaba jugando aquí, 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 aquí. Sí, cierto. Ni él sabía. Sí, cierto. Ni yo tampoco. Yo nomás, a lo que me da mi corazóncito y mi mente, quiero cantarla así, y la canto así sobre el, ya, y órale. Porque la día tras día comienza en tono menor. Sí. Siendo que toda la pronuncia. O sea, triste, empieza triste. ¿Usted sí la, se inspiró? Sí. Así se da. Sí, pues la canción va con lo que, con el significado de la rola, mijo. Sí, con la esperanza de encontrarte. Sí, sí. Bueno, tío, y día tras día, ¿cómo la compone usted, tío? ¿Cómo la compuso? ¿En qué se inspiró? Pues de verdad, me vivía diciendo que no era bella la canción. Dije, es tuya, escucha lo que dice. Acuérdate de cuántas veces me corres de la casa. Porque vengo, pues del ensayo, yo me acabo en el taller ensayando. Y es lo que hice la canción, día tras día con la esperanza de encontrarte, día tras día como sale el sol, cada día salí a buscarte. Vale. Este cuerpo necio. Poquitas palabras que digan mucho, es muy importante. Y más haciendo esas comparaciones grandes, con el cielo, las estrellas, el sol. Mezclarle todo eso. Sí. Tío, ¿usted cómo componía? ¿En qué lugar componía? ¿En el taller? Sí, en el taller. En la casa no. No tenía chance, porque mi vieja nunca fue muy partidaria de esto. Y en el taller, en el trono, ahí me sentaba. ¿En el trono? Sí. ¿Sí funciona en el trono para componer? Sí, sí funciona porque... ¿Tiene buena acústica? No. No, no. Nomás ensayaba y las cantaba. En el trono. Qué curioso. Una chulada. Entonces, sí es cierto, porque me contaba mi papá eso. Me contaba que el tío componía en el trono. Entonces, sí es cierto. Sí. Y yo una vez me puse triste, no sé por qué motivo. Y me dice mi hermano Pedro el Mayor, Pedro César Montemayor. Sí. Me dice, ¿qué te pasa, hermano? Y yo, no, nada. Digo, ¿por qué no agarra la guitarra y te vas al baño? Y ya hagas una canción. Digo, no tengo humor ahorita. Y andaba triste. De repente andaban tristezas. Sí. No, pero ahora ando con toda la crema. Oiga, tío. Y usted es muy sensible para componerse, ¿cuál es la inspiración, el sentimiento? ¿Usted es muy susceptible de eso, tío? Sí. Sí, somos, en ocasiones que estoy componiendo algo, mi hijito, que vienen las frases, porque digo que Dios me las envía. Sí. Hasta se me salen las lágrimas. Órale. Es muy bello. Qué chulada, tío. Me da mucho gusto que tenga ese don, tío. Sí. Sí, porque, y a veces cuando estoy cantando se me quiebra la voz. Sí. La madre. ¿Le da sentimiento? Sí, da mucho sentimiento. Órale. Bien, tío, la canción de Otra Vez Contigo, empezaba la tuca en balada, ¿se acuerdan? Sí. Otra Vez Contigo. Esa canción también es para su esposa. Sí, pues es que todas son para ella. Todas. Bueno, casi todas. O para el amor. Sí, para el amor, mejor dicho, bien dicho, amigo. Sí, para el amor. Son para el amor, porque no todo el compositor compone canciones para la mujer que conoce o para una fan que te admira. Es para un sentimiento. Sí, es sentimiento. Otra Vez Contigo surge igual. ¿Qué lindo es estar otra vez contigo? ¿Será por tus ojos? De lindo mirar. Será por tus labios que saben a bien. ¿Qué pasan los días y me desespero por volverte a ver? Tiene mucha letra. Sí. Tiene mucha profundidad. Mucho contenido, ¿verdad? Sí. Y también la que usted me comentaba, la de no te vayas, que tiene los tonos. No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Es muy bonita esa canción también. Sí. Muy pegajosa, ¿verdad? Sí. Pesado, la compañía le pidió un disco de corrido, ¿se acuerda? Sí. Y ponen de número uno, ¿ya no canta el cantador? De Marco Antonio Montemayor. De Marco Antonio Montemayor. Y ese corrido, mi hijo, lo hice en un ratito. ¿Cómo salió eso? Pues yo nací en Sabina Sidalgo. Sí. Y papá, cuando yo crecí, aquí estuvimos, llegué aquí como a los 108 años y papá tenía su familia, hermanas allá en Sabina Sidalgo, Nuevo León. Y nos llevaba y veía yo el pueblo bonito al Ojo de Aguas, un paseo precioso donde hay agua en la siguiente siempre. Sí. Nunca se seca. Y la turbina es una cascada chula. Qué chula. Y ahí nació. Hola. Ahí nació. Cuentan por ahí en las calles de aquel pueblo tan bonito que hasta el cielo se nubró cuando encontraron sin vida, tirado por el camino al alegre cantador. Que murió de borrachera, eso nadie lo creyó, si a tantas palomas ajenas le gustaba su canción, muchas mujeres llorando, ya no canta el cantador. Alguien se cobró una deuda, alguna deuda de honor. Ahí va. Qué chulátido de canción, ¿no? Sí. Algo diferente a lo que se está acostumbrado en un corrido, ¿verdad? Sí. Habla de una deuda de honor, de un amor, ¿verdad? De un amor, de varios maridos celosos ya lo traían en la mira. Nadie sabe qué pasó. Entonces, el marido celoso se echó al cantador. Al cantador. Nada más que nunca se supo nada. ¿Usted fue el cantador, tío? O sea, supongamos, en ficción, o sea, ¿cómo surgió esa expresión del cantador? Ah, pues porque yo cantaba, mijo. O sea, ¿se refería a usted como? Sí, como si me hubieran matado a mí. Es una ficción. Por andar de chisquilloso. Ok, tío. Estaba muy bien. Y Pesado le puso como número uno. Sí. Entonces, voy con Pesado. La termino en la rolita. Estaban ensayando en la casa de Pepito. Ahí cerquita del taller de Droyo. Sí. Y le digo, pues no se las quería mostrar porque no les va a gustar. Y le dije, pues aquí salgo un corrido, compadre. A Pepito lo le hago. Se le diré. Pepito era el diré en ese tiempo. Este, y se le empieza a cantar. Y se le dice, no, saco madre. Nomás que está un poquito cortito. Vamos a ponerle un verso. Órale. Y ahí mismo se lo pusimos. Se lo puse. Tómala. Y al radio, cabrón. También. Lo que pasó, que como vieron tan pesado en lo romántico, corridos ya no. En cambio, si ves El Poder del Norte, ¿cuántos discos de corridos le hicieron hacer el Pueblo? Bastante. Hasta que cambiaron de compañía y salieron con lo otro y dieron el madrazo. Exactamente. El Poder del Norte. Le emocionó mucho también los covers de hit. Sí. Las baladas de hit. Es el estilo del Poder, ¿verdad? Sí. Muy bien, tío. Después, pesado, graban en el 94. Yo apenas tenía un año de nacido. Llegó el amor. Que llegó el amor. Que te tengo a ti. Estando como siempre. Sí, como yo. Y lo ponen en el lado B, tío. O sea, el cassette se llamaba Llegó el amor, pero lo ponen en el lado B. Pero yo me doy cuenta que en ese cassette, tío, ya se estaba viendo ahí un Luis Padilla, Martín Chapa como compositor, Gilberto Ábrego con la de Quédate. O sea, ya estaba viendo más compositorias, ¿verdad? Sí. ¿Usted conoció a ellos, a Luis Padilla? A Luis Padilla, como no. Una vez me fui con él a México. ¿Ah, sí? Para arreglar los papeles de la editora. Sí. Y muy, muy linda persona. Ya hace mucho que no lo veo. Sí. Porque yo le di unos materiales cuando ya tenía su grupo. Pero no pasó nada, ni me dijo nada. Y entonces, algo que no da buena sombra, pues para que te la acercas. Claro. Muy bien, tío. Llegó el amor, igual inspirado en el amor. Sí. De que ya te llegó. Que te tengo a ti. Pesado le puso muchos arreglos. Sí. El suelo de Pepito muy llamativo. O sea, la gente que toca Bajo Sexto, luego lo identifican por el solo de Bajo Sexto. Sí. Una cosa rara en el norteño. Sí. Que tengan una parte de un solo, que eso nada más se podía ver en los grupos de rock. Y es que el grupo de rock tiene un solo. Sí. Y acá en el Pesado también metían un solo de Bajo Sexto. Porque me llamó la atención del Pesado. Sí, es que tenían que refrescarlo. Sale agua fresca al río. Sí. Muy bien, tío. Después en el 95 graban un disco. Se me vio el nombre del disco, pero ahí viene la de Nunca nos separaremos. Ah. ¿Se acuerda? Nunca nos separaremos. Nunca. Esa luz que veo en ti, yo siento que es amor. Porque ella está bien metida en mi corazón. Esos ojos tan hermosos que tú me dejaste ver. Quisiera tenerlo cerca hoy después. Tus ojos que me vieron. Sentí que dijeron, no te alejes de mí. Y se casó a tu mirada. Y por nada me alejaré de ti. Estoy muy junto a ti. Ahí va. Muy bien, tío. Y también igual, o sea, la compuso igual el sentimiento. Sí. Este, también graba Así es mi amor. Ah, está muy bien. Así es mi amor. Así es mi amor. Así es mi amor por ti. ¿Cómo es que me enseñaste? ¿Cómo es que me enseñaste? A quererte así. Te llevo a todas partes, amor. Estás dentro, muy dentro de mí. Muy dentro de mí. Tararán, tararán. Con levantar la mirada y observar todo el cielo, me acuerdo de ti. Como ese azul tan divino que no tiene fin. Así es mi amor. Así es mi amor. Así es mi amor por ti. ¿Qué más grande quieres para una dama que te quiere? Decirle eso, cabrón. Claro, mamá me la matas. Sí, tío, está muy bonita esa canción. Sí. Muy bonita la canción. A eso es ritmo de cumbia, ¿verdad? Sí. Y después, tío, graban en el 96, creo que es la última que grabaría con pesado, la de Por eso, Por eso. Y muchas cosas, ¿no? Esta mente es muy bonita. Sí. Está muy bonita esa canción. Tío, ¿cómo surge su mayor composición? Que yo considero que es la mejor, aparte de día tras día, la de la ronda de Saltillo. Ah, que hasta dónde te quiero. Hasta dónde te quiero, tío. Pues, ya te comenté cómo me pregunta mi esposa. Sí. ¿Hasta dónde me quieres, Marco? ¿Quieres que yo te diga hasta dónde te quiero? Te voy a encontrar la frase preciosa. Oh, mira mi chiquita. Y la encontré. ¿Quieres que yo te diga hasta dónde te quiero? Hasta donde tus ojos no ven. Y no era ciega, la desgraciada, no era ciega. Chiquita. Y, este, me encuentro, Rogelio, pues ya andaba con el grupo rojo ya. Y, le dije, Rogelio, dame la mano. Dice que me ibas a hacer una canción para mi vieja. Dijo, órale, no, hombre, compramos una caguama cada quien. ¿Cómo? Caca de pato, salió la rola. Y el, y el, y el poema se lo pone Marco Antonio, el de la rondalla de Saltillo. Todo el, todo el, lo que dice el texto va al medio. Sí, es un poemita. Oye, tío, pero es una rola que, que es muy famosa, muy sonada. En España, mi hijito, anduvo en chinga, perdón, anduvo en friega, la rondalla de Saltillo. Aquí, en el radio, la rondalla de Saltillo, oye, o sea, estuvo, con esa canción. Estuvo inondada. Sí, sí, esa canción estuvo bendecida porque la ponían en varias estaciones, lo que no, que la hora de la rondalla y punto. No, aquí, en varias partes la pusieron, en varias estaciones de radio, sin payolas. Sin payolas. Sin payolas, son de las que llaman solo, solo. Solo por talento, porque a la gente, en verdad, les gusta. Sí. Muy bien, tío, aquí le iba a comentar, de temas ahorita, tío, usted se volvió ahorita a componer, volvió el ruedo de la composición, tío. Ahorita, tío, ¿qué es lo que haces ahorita en estos días? ¿Cuál es su hobby ahorita? Estoy en la casa nada más. ¿Y qué haces? Había estado, como tú me viste aquella vez, mi hijo, muy triste, sin ganas de nada, me fregaron con la lana de la música y todo eso me dio para abajo y en la casa sin jale, recibiendo un cheque del IMSS que son tres mil pesos mensuales, ni para los gastos de los servicios. Y aparte lo que nos da nuestro presidente es el señor López Obrador. También. Es un honor estar con Obrador, abuelito chicharrito. Sí, tío, ¿todavía compone canciones? ¿Todavía le dedicas tiempo? Sí, sí, estoy escribiendo. O sea, para que la gente conozca a mi tío Marcos, pues ya regresó con canciones nuevas. Sí. Las tiene guardadas, tío. Sí, las traigo aquí también en la mente te las puedo cantar pero quiero registrarlas primero. Primero a registrarlas, tío, primero a registrarlas. que no nos pase lo que ya nos ha pasado. Lo que ha pasado. Oiga, tío, ¿y a usted le han robado canciones? ¿Cuántas le han robado? Que se acuerde. No, a mí no me han robado canciones. ¿Niuna? No, ninguna. Estás teniendo la fortuna de que no le han robado. Sí. Porque muchos venden las canciones. Sí. O sea, un copo de tort, te la venden tanto y la registran al nombre de otra persona. Del comprador. ¿Tú venderías un hijo, cabrón? Pues, ¿cómo? No, no, O sea, es muy barato eso, muy corriente. Sí. Yo, no, nunca he vendido ni venderé. Así es. Prefiero dejar de componer que andar vendiendo canciones. Tame, tío, tame. Así es, tío. Está canico. Tío, ¿puede recomendarle a la gente nueva como yo algún tip o consejo para poder componer? Yo sé que usted me comenta que le llega la inspiración, le llegan las palabras de nuestro Dios, pero, este, algún tip, tío, para que los chavos no se frustren en la composición. Bueno, lo que yo hago, humildemente, en lo personal, es agarrar un papelito, una pluma, y ponerlo en la mesa y con mi guitarrita aquí. Y el gran reto que tienes es tú llenar ese papelito y que diga algo bello o algo de traición, lo que sea. Y entonces, lo importante es que vas a poner tu primera frase o el título de la canción, como quieras que se llame, y empiezas. y yo siempre voy necesito a alguien que no está a mi alcance, me dio su ternura y se llevó mi corazón, algo no anda bien, llorando está mi corazón, no encuentro solución en qué rincon esté el consuelo, si me enseñaste tanto a amar, porque esta enorme soledad, pues donde quiera que te estés, soy siempre parte de tu vida, mi vida, está bruta, está terminada, eso tiene poquito, tiene poquito, yo soy la mejor disposición de darte la mano en lo que sea me alcance, para que saque sus cancioncitas y echarle ganas. Sí, tío, sin problema, yo lo quiero hasta promover que la gente, yo tío, personalmente le comento, ya se lo he comentado, pero la gente de pesado, se acuerdan de ustedes con mucho cariño, se refieren a un mecánico de la Terminal, de la Coloma Terminal que les dio las canciones de antes o de día tras día y es mi tío Marcos, dicen Maki, ¿por qué le decían Maki? Pues mamá, el chiquillo me decía Maki, Maki, el Maki, en Bahía Hermosa estaba Chiquillo, me decían Maki, Maki sin tornillos, me enojaba a pie, yo me aventaba los cabrones, me enojaba, sí, me enojaba y en el seudónimo de mi sociedad de autores soy Marco, Marcos, Marco Antonio Montamayor Sáenz, tío, usted toca la guitarra me comento, poquito, la voy a dejar, estoy empezando a agarrar otra vez y un día tendré la chance de venir para verte, decirte, mira mijito, ya puedes mover los deditos, muy bien tío, me parece muy bien, tío, algo más que agregar de su trayectoria tío, que se me ha pasado, no, pues tuviste todo muy bien preparado mijo, algo tío, algo, algo, aquí tengo los canciones para que los vean, aquí están las evidencias fotográficas de donde mi tío participó como autor, compositor de las canciones de Pesado, canciones que dieron vuelo, ya después de que agarraron vuelo ya agarraban otros compositorios muy famosos, pero cuando usted comenzó lo que era Pesado con sus canciones, sí, sí pues ese día tras día dicen ellos, yo no, dicen ellos, que es el himno de Pesado, es el himno de Pesado, porque les dio de comer, pero para arriba mi hijito bastante, y han tenido otros buenos exitos como la de Loco y de Tais más, no digo que yo sea el único, pero esa fue la primera inédita que entró a la radio de Pesado y fue más grasa, como usted lo dice tío, primera inédita, primera canción inédita de Pesado. Y tuvieron valor los muchachos para seguir grabando pura inédita, no anduvieron de coberos, como muchos grupos, como muchos grupos, de coberos, sí, pues también el cover también es negocio, sí, o sí, y para que venda, para que venda, pero arriesgarse a algo inédito es admirable, es doble admiración por el grupo, sí, porque no sabe si va a jalar o no, o si te, o se acaba el disco o qué, así es, tío, muy bien tío Marcos, pues le agradezco mucho que me haya tomado la entrevista, no miquito, muchas gracias, se hizo la entrevista y quería que la gente supiera quién es mi tío Marcos, compositor, muy buen compositor de mi tío Marcos, agradecido con ese tío, le doy la mano nuevamente, muchas gracias, y seguimos aquí como quiera en contacto para futuras cosas que usted componga, tío, cuando vengan cosas nuevas que me graben, vengo aquí con el chisme para que sepa mi hijo y que sepa todo tu público, que seguimos trabajando y que también nos den su punto de vista, claro que sí, que si les gusta, el público manda, usted sabe tío, el público manda, si pegó de atrás de ellas porque a la gente le gustó la letra, le gustó la música, le gustaron las voces, si todo se junta, muy bien tío Marcos, gracias, le agradezco mucho nuevamente tío, gracias, ahí quedó, gracias tío, gracias mijo, ahí quedó la entrevista tío, muy bien, muy bien,